Vamos a hacer la parte pequeña de la flor, la que va encima y comenzaremos haciendo un anillo mágico de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Cerramos el anillo, en la vuelta número 2 vamos a hacer 2 puntos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior y al final tendremos 10. 3, hago aquí el primero, el segundo, marco el primero y me voy haciendo los 2 en cada punto. Ahora ya vamos a comenzar a hacer las hojas, en el punto número 1, ya de la vuelta siguiente, hacemos un medio punto. Lo voy a marcar para saber dónde es mi inicio y en el siguiente punto hago también medio punto. Y ahora voy a hacer 20 cadenas al aire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta tener 20. Ya que tenemos las 20 cadenas vamos a picar en la segunda y nos vamos a regresar haciendo medio punto toda la fila. Y al final tendremos 19 medios puntos. Aquí ya terminé los 19 puntos, voy a cerrar, aquí vamos a tener cuidado, esta primera que se ve es donde comenzamos, entonces cerramos, cerramos en la siguiente con un medio punto y nos pasamos al otro haciendo nuevamente medio punto y otra vez las 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta las 20. Y una vez que las tenemos vamos a regresar haciendo otra vez los 19 medios puntos. Y cuando ya los tenemos hacemos lo mismo, cerramos, nos pasamos al siguiente y vamos a repetir esto mismo lo tenemos que hacer un total de 5 veces aquí en el circulito. Ya terminé de hacer las 5 filas y aquí donde tengo la marca voy a cerrar con un deslizado. En el siguiente también hago un deslizado y ahora sí ya voy a comenzar a trabajar sobre la fila que tengo aquí de las cadenas. Vamos a hacer un medio punto, lo voy a marcar para ver mi inicio, enseguida en el otro un medio punto, un medio punto alto, un punto alto, de dos pasadas, un punto alto doble, cargo dos veces el gancho, paso 1, paso 2 y cierro. Como ven fuimos de menos a más. Ahora voy a la parte más alta, voy a hacer 6 puntos altos triples, cargo el gancho 3 veces, paso 1, paso 2, paso 3 y cierro. Una vez más, 1, 2, 3, paso 1, paso 2, paso 3 y cierro. Esto, como les decía, lo voy a hacer 6 veces, aquí ya llevo 2, hago las 4 que me faltan. Ya terminé de hacer los 6 puntos triples, ahora vamos a hacer 3 puntos altos dobles, solamente de 2 cargadas, 1, 2 y cierro, 1, 2 y cierro, 1, 2 y cierro. Ahora voy a hacer 2 puntos altos, de 2 pasadas, de 1 lazada, 1, 2 y cierro con 2 medios puntos, 1, 2 y cierro con 2 medios puntos, 1, 2 y cierro. Ahora 3 cadenas, 1, 2, 3 y nos vamos al otro lado, aquí vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 2 medios puntos, hago el primero, el segundo, enseguida medio punto alto, 2 puntos altos, de 1 lazada, 1, cierro, 1, cierro, 3 puntos altos dobles, de 2 lazadas, 1, 2, cierro, 1, 3, 1, 2, cierro, 1, 2, cierro, 1, 2, cierro, 1, 2, cierro, 1, 2, cierro y ahora vamos a repetir los 6 puntos altos triples, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y cierro. uno más, uno, dos, tres, uno, dos, tres y cierro, ya terminé de hacer los seis triples, ahora un doble, uno, dos, uno, dos, cierro, uno de una lazada, punto alto normal, medio punto alto, y cerramos con dos medios puntos, uno y dos, y ahí quedó la hojita, ahora, aquí en estas dos que tenemos, hacemos un deslizado, otro deslizado, y vamos a repetir lo mismo que hicimos, de este lado, comenzando, con dos puntos bajos, medios puntos, medio punto alto, un punto alto, un doble, uno, dos, y cerramos, y los seis triples, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, y cerramos, esto hay que anotarlo, para ir viendo como va la secuencia, y lo vamos a repetir en las cinco filas que tenemos, y así, es como queda, terminada la flor, ahora vamos a ponerle el alambre, tengo este, delgadito, no es necesario que sea un alambre muy grueso, y vamos a comenzar a hacer medio punto, todo alrededor de la flor, este es mi punto uno, donde tengo la marca, voy a dejar, un poquito del alambre, atrás, para comenzar, y aquí con cuidado, para no lastimarse sus dedos, lo ponen, atrás, y comenzamos, vamos, con la trama, lo vamos poniendo, se lo pueden doblar, aquí voy a marcar el, el primer punto, y así, nos vamos a ir todo, hasta llegar a la punta, voy a avanzar un poquito, para que, se fijen, como es que no se nota, ya llegué aquí, a la esquina, mira, lo voy a girar, y no se ve nada, nada, el alambre, aquí lo doblé un poquito, para no estarme peleando con él, y aquí, en la esquina, donde hicimos las cuatro cadenas, del pétalo grande, vamos a hacer, dentro de este, cuatro medios puntos, uno, dos, tres, cuatro, siempre trayendo el alambrito, lo doblamos un poquito, para girar, y continuamos, haciendo, aquí ya me estaba metiendo mal, aquí nos fijamos muy bien, donde comienza el punto, y nos vamos punto por punto, hasta la base, y así, ya no se nos cae, se sostiene perfectamente, aquí ya terminé, de poner el alambre, en la hoja, y, en la base esta que tengo, igual los puntos, los hago, trayéndome el alambrito, y así, toda la pieza, aquí lo podemos ir ajustando, acomodando, aquí nos fijamos muy bien, donde comienza, y, así nos vamos a ir, y así nos vamos a ir, y así continuamos, durante toda la pieza, aquí ya tengo terminada, la pequeña, aquí en la esquina, de la pequeña, como hicimos, tres cadenas, en la esquina, recuerden, hacemos los tres medios puntos, aquí, y así queda, bien rígida, y no se ve, el alambrito, este pedacito, ahorita lo doblo, y, así, es como se hacen, las flores, de la noche buena, es como se hace, es como se hace, no se relajune, no se hace, ranchado, así, 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 así,